La ciudad de Buenos Aires La ciudad es la que se quiere construir, esta ciudad que, por ejemplo, sigue presionando, digo ciudad en términos de entelequia, pero la gestión de la ciudad viene presionando por seguir desarrollando distintos emprendimientos inmobiliarios, como después vamos a contar lo que está pasando todavía en las emigraciones de lo que es el puente de Caballito, con este shopping, que hace rato viene intentando imponer. Lo que pasa con las tierras, los suelos, pero no es, digo, el valor de la tierra en la ciudad de Buenos Aires. Ese es un tema. Pero hay miles. Hay uno que se hizo eco, y nosotros, por supuesto, rápidamente entendemos que es un tema importante para debatir qué tipo de ciudad en la que queremos vivir. Es porque el gobierno de la ciudad de Buenos Aires intervino la cooperadora, sí, la cooperadora, me pregunto, ¿la cooperadora de un colegio? Sí. La cooperadora de la escuela número 4, coronel mayor Álvarez Tomás, el gobierno de la ciudad, la intervino por unas objeciones en una auditoría. Para hablar de esto, estamos en comunicación con una integrante de la asociación cooperadora de esta escuela número 4 del distrito 16, Natalia Gentili, además es mamá, por supuesto, de una alumna. Bueno, Natalia, te saluda Julián Saúd y Carlos Maquevicius de Revista Marte, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos, Natalia. Contanos, primero contale a la audiencia que por ahí no sabe la noticia, que además no conoce la escuela tampoco, ¿qué fue lo que pasó? Dale, ¿cómo no? La noticia es que el gobierno de la ciudad, como vos contabas, decidió el martes pasado abruptamente intervenir la cooperadora de la escuela. Estamos hablando de una de las escuelas más grandes de la ciudad, tiene más de 800 alumnos, tiene 90 años la escuela y la cooperadora tiene 80. Como todas las cooperadoras, la cooperadora de la escuela cubre un montón de déficit del gobierno de la ciudad. Para que tengan una idea, el gobierno de la ciudad le transfiera a las escuelas un presupuesto que equivale a 130 pesos por nene por año para el gasto de productos de limpieza, productos de librería. Es decir, más o menos con esa plata la cooperadora puede comprar cuatro rollos de papel higiénico, una caja de tizas por nene, es irrisorio. Todo lo demás que requiere la escuela para su funcionamiento lo paga la cooperadora. Entonces la cooperadora paga insumos de limpieza, artículos de librería, paga los materiales que necesitan los docentes para desarrollar los proyectos pedagógicos, hace el mantenimiento de edilicio, a pesar de que no lo corresponde, ¿no? Pero es una manera de subsidiar los déficits del Estado. Particularmente la cooperadora de... Perdóname, Natalia, es muy interesante este número que das vos. 130 pesos por chico a todas las escuelas le da para el año. Por año, sí. Por única vez. Por única vez. Bueno, este es el rol. Cualquiera que haya ido a educación pública, que es mi caso, por ejemplo, siempre hubo que juntar plata para las tizas, siempre hubo que juntar plata para, no sé, pienso en las tizas como lo primero. ¿Cómo el Estado se fue retirando? ¿Cuánto hace que esta cooperadora, digamos, me imagino, tiene gestión? ¿Cuánto tiempo, digamos? Tiene 80 años de gestión la cooperadora. Y aparte de hacer todo esto que hacen todas las cooperadoras, nuestra cooperadora funciona tan excepcionalmente bien que hace 50 años pudimos, con fondos de la cooperadora, o sea, de los papás y las mamás de la escuela. Yo no soy parte de la comisión directiva, soy una mamá que aporta la plata mensual a la cooperadora. Pero con la plata de todos nosotros pudimos construir un natatorio, construirlo hace 50 años, casi 50 años, y mantenerlo todo este tiempo. En ese natatorio toman clases los nenes desde jardín hasta séptimo grado, y además se los prestamos solidariamente, o sea, sin que paguen un peso, a todas las demás escuelas del distrito y a escuelas de otros distritos. Además de tener esa pileta de natación, la cooperadora gestiona el comedor. Seguramente ustedes están al tanto que los comedores de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires están tercerizados, el servicio lo brindan empresas, y que esas empresas han sido anunciadas históricamente por la calidad de los alimentos, incluso por alimentos en mal estado. Bueno, frente a eso, nuestra cooperadora es una de las cuatro cooperadoras de toda la ciudad que cocina en el lugar los alimentos frescos y con porciones abundantes para 600 nenes de la escuela. Y como frutilla del postre, además de hacer todo esto, la cooperadora tiene 24 millones de pesos ahorrados, declarados, bancarizados, sin ningún problema, porque teníamos planeado construir un gimnasio para los nenes. ¿Por qué construimos un gimnasio teniendo la pileta? Porque en 2017 el gobierno de la ciudad decidió recortarnos el plan de natación, con lo cual los nenes de la escuela iban a dejar de tener las horas de natación, a pesar de que la pileta la construyó la comunidad de la escuela. Perdóname que te interrumpa, pero para poder entender el relato, o sea, ustedes que tienen una pileta, que es algo difícil, ¿no? Las escuelas, no todas las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires tienen pileta, no sé, creo que son una de las pocas que tiene, o casi ninguna. Sí, exacto. Ustedes tenían esa pileta y había horas de natación, por algo obvio, ¿no? Tienen horas de natación. ¿Y qué? ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires les cortó las horas de natación? Porque lo que decía la Ciudad de Buenos Aires es que prefería ahorrarse plata de alquilar clubes para otras escuelas y usar nuestra pileta. Nosotros no tenemos problema en eso. De hecho, se comparte con 50 escuelas, pero asegurando siempre el acceso de los nenes de la comunidad que construyó esa pileta. Bueno, tratamos de abrir todos los canales de diálogo posible, no hubo opción, no hubo oportunidad, y la cooperadora recurrió a una acción judicial. Hace tres semanas, la justicia falló a nuestro favor, obligando al gobierno de la ciudad a devolver las horas de pileta a los nenes. Tres semanas después intervienen la cooperadora. La intervienen de manera que se denomina legalmente improcedente porque fue una decisión directa del Ministerio de Educación de la Ciudad y no pasó por los canales legales que tiene que pasar, que es a través de la Comisión de Servicios a Escuelas. Entonces, es muy llamativo. Los argumentos con los que le intervienen son irrisorios. Por ejemplo, que la cooperadora declaró que en 2019 ingresó a su cuenta menos de 10.000 pesos de una feria del plato que hicimos durante una semana, y que esos 10.000 pesos, si bien están registrados, no hay factura. Pero es obvio porque nadie le hace una factura a un nene que compra un pedazo de torta en un recreo. Otro argumento que usan para intervenir la escuela es que la escuela tiene problemas edilicios y que la cooperadora tiene 24 millones de pesos ahorrados, y eso es incongruente. Y no es incongruente. La responsabilidad sobre el estado de edilicio de la escuela es del gobierno de la ciudad. La cooperadora ahorra esa plata para hacer mejoras, pero que las condiciones edilicias y de seguridad estén para nuestros hijos es responsabilidad del gobierno de la ciudad. Con esos argumentos completamente inexistentes, inválidos, intervinieron la cooperadora de la escuela, y ahora se niegan a abrir canales de diálogo para que primero nos expliquen qué hay de fondo de esto, y por otro lado, lleven esa medida atrás y nos dejen seguir gestionando la cooperadora. Yo no me imagino ningún otro lugar en donde una cooperadora que haya construido todo lo que construyó, que los miembros de la comunidad como yo, que no formamos parte de la comisión directiva, defendamos esa gestión, la valoremos, la reconozcamos, no me imagino en otro contexto una cooperadora de esa manera sea intervenida. Estamos con Natalia Gentile, que es mamá de una alumna o alumno de la escuela. De un alumno y un alumno, de dos nenos. Bueno, de dos nenos, de la escuela número cuatro, que ha sido intervenida por la Ciudad de Buenos Aires. Sí, escuchás bien intervenida, su cooperadora, y acabamos de escuchar, yo como papá de dos nenes también, la verdad que siento envidia, en buen sentido, digo, orgullo de que haya gente que pueda, no solamente siempre todas las cooperadoras merecen nuestro orgullo, de los padres, las mamás que se hacen cargo, pero además si hay éxitos en términos de esa gestión, vale la pena, porque podría ser algo contagioso justo en estos tiempos, lo digo. Julián, te comento dos cosas más, para que te des una idea de los resultados que tiene la cooperadora. Cuando inició la pandemia, la cooperadora gestionó la donación de computadoras para todas las familias que tuvieran problemas de conectividad. Mientras el gobierno de la ciudad todavía no pudo resolver la conectividad de cinco mil chicos, según ellos declaran, nosotros desde el día cero todos nuestros nenes tienen computadoras, no serán del último modelo, pero les sirven para tomar sus clases online, y nadie perdió el contenido. Además de eso, el mismo gobierno que nos interviene le debe a la cooperadora 600 mil pesos, que se los debe desde 2019 por no haber pagado los servicios de comedor. El gobierno de la ciudad le debería haber pagado a la cooperadora los almuerzos de los nenes que están pecados y no lo hizo. O sea, no pueden comprobar ni un peso, pero ni un peso que no esté claro en la gestión de la cooperadora, ellos nos deben 600 mil pesos y así todos nos intervienen. Ah, porque, a ver si entiendo bien, los papás que tenemos nuestros hijos en comedores, pagamos una, en función de, digamos, los ingresos, digo, porque por ahí hay gente que no lo sabe, pagamos por mes una plata. Ustedes reciben ese dinero y además gestionan el comedor. Entonces yo lo que entiendo es que como ustedes gestionan bien el comedor, el gobierno de la ciudad no le manda la plata de lo que correspondería a ese comedor. Claro, es como vos decís, en las escuelas públicas el comedor no es gratis, se paga, se paga una tarifa de comedor de todas las escuelas públicas. Además, para las familias que no pueden pagarlo, el gobierno de la ciudad le otorga becas. Como en nuestro caso el comedor lo gestiona la cooperadora, el gobierno de la ciudad, al igual que hace con las empresas privadas, debería pagar los servicios de comedor de aquellos nenos a los que el gobierno becó. Pero no lo hizo en 2019, en una parte de 2019, con lo cual nos aboga 600.000 pesos a la cooperadora. Los números son contundentes, Natalia. Ahora, dejame hacerte una pregunta que se me escapa, digo, a la lógica. Vos hablás de que viene el gobierno a la ciudad y le saca las horas de pileta. Pero perdóname, desde marzo, que nosotros estamos en pandemia, no hay clases en esta escuela. ¿Por qué este afán por robar horas que no es el problema ahora? Desde 2017 retiró las horas de pileta. Lo que pasó ahora, hace tres semanas, es que ganamos el juicio a favor. Salió a favor el juicio, con lo cual, cuando se retorna las clases, el gobierno de la ciudad está obligado a devolverle las horas de pileta a los nenes. Pero desde 2017, exacto. Ganaba el juicio, y dos semanas después, intempestivamente y sin argumentos, interviene en una cooperadora. Ese es el... Ahora, Natalia, ¿quién es el responsable o la responsable? ¿Es la ministra de Salud, Soledad Cuña? ¿O podemos identificar un poquito más abajo que eso, digo, para que no nos parezca tan imposible de llegar? En principio, la responsable es la ministra de Educación, la señora Soledad Cuña, que fue la que indicó la intervención de la cooperadora. Obviamente, nombraron después a una persona para que se hiciera cargo de este tema, que es Salud, que es una persona históricamente conocida por haber intervenido otras cooperadoras, las cuales también dejó desbastadas. A nosotros lo que nos preocupa es que tenemos la clara sensación de que lo que hay acá también es un... Para nosotros vemos tres intenciones detrás de esto. La primera, que no se pueda cumplir el fallo, porque ahora el interventor puesto por la Ciudad de Buenos Aires va a ser el que tiene que cumplir el fallo de devolver las horas de pileta. Por otro lado, estamos preocupados por qué se privatiza el servicio de comedor. Hace mucho tiempo que se viene intentando privatizar, porque para una empresa 600 servicios de comedor es un número interesante. También estamos preocupados por los 24 millones de pesos que teníamos ahorrado, que ahorramos con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, que pensábamos destinar a la construcción de un gimnasio para los nenes, para la comunidad. Y lo que vemos atrás de todo esto también es cierta actitud adoctrinadora en un sentido, de que ganás un juicio a favor y te interviene en la cooperadora, y que si levantás la vara de la educación pública te interviene en la cooperadora. Seguramente vos, si sos papá de nenes de escuela pública, todos nosotros sabemos lo difícil que es que una comunidad se organice, que los papás participemos voluntariamente, que se construyan cosas que perdurren en el tiempo, y todo eso es muy fácil de destruir cuando se toman estas actitudes que van en contra de la lógica, como vos decías, que no se pueden justificar desde ningún punto de vista. No pudieron encontrar nada, nada. Se agarraron de nimiedades absolutas. Una cosa, por ejemplo, para que entiendas nuestra desesperación, pusieron en la auditoría que uno de los motivos de intervención es que la cooperadora el año pasado remodeló todos los baños, que están impecables, están divinos, y no puso timbres adentro de los cubículos. Entonces, si un nene se queda encerrado, no puede tocar el timbre. Si la cooperadora no remodelaba, claro, el gobierno de la ciudad dice, tiene que haber timbres adentro de cada cubículo del baño para que los nenes, si se quedan encerrados, puedan tocar. Yo les pido por favor a los papás que estén escuchando, que me digan en qué escuela eso lo hace, y en todo caso, el responsable de hacer eso es el gobierno de la ciudad, no la cooperadora. Ahora, Natalia, me imagino esta lucha igual, por supuesto uno quisiera estar tranquilo haciendo lo que tiene que hacer, incluso hay que decirlo, ¿no? Las cooperadoras no deberían existir, ¿no? Pero al mismo tiempo, en estas faltas que en la sociedad en la que vivimos, también se fortalece la comunidad, y acá hay una comunidad organizada, me parece, en términos interesantes, de toda una comunidad educativa que es alrededor de esta escuela, y que son más de 600 familias, 800 creo que eran los alumnos, concretamente, es una, aparte, el que conoce un poco la historia de esta escuela, sabe que tiene una historia muy interesante y muy rica, no solo en el barrio, sino también en la ciudad. ¿Cómo sigue la pelea? Me imagino, no se van a quedar tranquilos, ni van a estar esperando este interventor, a la historia que sabemos que sabe hacer, sí. Nosotros, en principio, no queremos pelear más, somos papás y mamás que trabajamos, tenemos nuestra vida esforzada todos los días, y además voluntariamente contribuimos al desarrollo de la comunidad educativa de la escuela. Queremos que el gobierno deje de presentar esto como una pelea, y nos ayude a ayudar al gobierno en sus déficits, eso es lo que queremos. Para eso le estamos pidiendo a la ministra Soledad Acuña que, por favor, habilite una mesa de diálogo en la que podamos entendernos, en la que puedan darnos sus explicaciones, si es que hay alguna. Nosotros ofrecimos modificar todo lo que nos pidan modificar, pero queremos que nos dejen seguir funcionando como lo venimos haciendo, porque tenemos logros que nos avalan como comunidad, y queremos mantenerlo, no solamente por el hijo individual de cada uno de nosotros, sino por todos los nenes. Mirá, yo elegí mandar mis nenes a la ciudad de la amistad. Nosotros estamos ahora, lanzamos un petitorio que ya tiene más de 10.000 firmas, los invito a todos a firmarlo, nos pueden buscar en Facebook o en Instagram como La Cope del Alba, ahí lo pueden firmar. Si no nos escuchan, realmente sería un pésimo ejemplo del gobierno de la ciudad. Yo llevo a mis hijos a la escuela pública porque pienso que la escuela pública es la institución que forma buenos ciudadanos. Yo quiero que mis hijos sean ciudadanos de bien, por eso también les enseño a comprometerse con la comunidad, a aportar tiempo, a aportar recursos, a aportar ingenio para desarrollarse colectivamente, y quiero que el gobierno también nos ayude a darles ejemplo a los nenes de la escuela. Yo apuesto a que la ministra de Educación va a reflexionar, va a abrir los canales de diálogo, va a dar marcha atrás con esta decisión. Por otro lado, sé que la comunidad de la escuela no va a dejar esto pasar, no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a seguir hasta que esto se revierta haciendo todo lo que esté a nuestro alcance hacer. Natalia, muchas gracias por esta comunicación y vamos a estar muy pendientes de lo que pase en esta escuela. Ojalá sea así, ojalá levante el teléfono la ministra Soledad Cuña y los invite a dialogar. Ojalá. Les pido, por favor, si pueden firmar el petitorio entrando a la Copa del Alba en Facebook o en Instagram, eso sería de gran ayuda. Claro, por supuesto. Vamos a estar en nuestras redes convocando a la gente, vamos a firmar nosotros mismos, pero seguramente esto recién empiece y seguramente el gobierno de la ciudad intente instigir ahí un ejemplo con ustedes. Seguramente no les va a ser tan fácil. Un abrazo enorme a toda la comunidad, vamos a estar... Ojalá que nos sorprendan. Bueno, está bien. Muchas gracias. Gracias por darnos difusión. No, por favor. Gracias. 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 Gracias.